¿Me creerías si te digo que ahora, mientras estás viendo este vídeo, una guerra sin precedentes está ejecutando en la India donde vidas inocentes han sido tomadas debido a este altercado? Pues en este vídeo te hablaré sobre el conflicto entre monos y perros que ha llamado la atención de millones de internautas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es verdad que más de 250 perros han muerto a consecuencia de esta guerra? ¿Y cómo fue que empezó todo? Todas estas preguntas las estaré respondiendo a lo largo de este vídeo. Solo te pido que veas este clip hasta el final, de esa manera podrás sacar tus propias conclusiones. Algunos medios de comunicación han compartido diversos titulares en los cuales se hace mención a una implacable guerra entre monos y perros llamando la atención de millones de personas alrededor del mundo. Títulos como. Simios toman represalias y matan a 250 perros después de que un cachorro matara a un mono bebé en Maharashtra. Monos acusados de cientos de muertes de cachorros capturados en India. Estos encabezados nos hace mención al terrible encuentro entre estas dos pandillas. Ahora bien, según estos titulares, todo este conflicto se está dando en la aldea de la Bulg, en el distrito de Vid de Maharashtra, India. Los lugareños denunciaron a los monos langur después de verlos participar en lo que parecían ser asesinatos electivos de los cachorros del vecindario, arrebatándolos y llevándolos a alturas letales, afirmando también que los monos estaban llevando a cabo asesinatos por venganza después de que los perros mataran a un mono bebé. Un aldeano del lugar dijo a la agencia de noticias India Annie que en los últimos dos o tres meses ha habido incidentes en los que los langures que deambulan por la zona atrapaban a los cachorros y los llevaban a un lugar con una altura considerable para arrojarlos desde allí y que hasta ahora han muerto al menos 250 perros a raíz de este conflicto. Mencionando también que varios cachorros fueron dejados en los techos y en los árboles donde morirían por falta de comida y agua. Este conflicto ha sido tan preocupante que los lugareños han presentado su denuncia al departamento forestal del lugar. A lo cual el departamento forestal local confirmó que habían capturado a los dos presuntos culpables quienes serían liberados en un bosque cercano. Dos monos involucrados en la matanza de perros han sido capturados por un equipo del departamento forestal de Napurembid dijo el oficial forestal sachincando a los medios locales. Definitivamente algo muy lamentable ya que en cualquier escenario el inocente es el que paga los platos rotos. Pues esto es lo que está pasando entre monos y perros en la India, me gustaría saber tu opinión al respecto. En mi opinión esta guerra no es justa ya que los monos tienen más ventaja que los perros. ¿Tú piensas igual? Déjame saber en los comentarios. Recuerda dejarme un like y suscribirte, gracias y nos vemos en un nuevo vídeo.